Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las noticias del medio ambiente. Expertos internacionales pronostican que durante los próximos meses el fenómeno del niño aumentará la temperatura de las aguas del Pacífico. Veamos. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, alerta sobre la posible formación de un nuevo episodio del fenómeno del niño que sería perceptible de manera inicial entre los meses de junio y agosto de este año. Causas. El aumento en los niveles de temperatura subsuperficial de las aguas del Pacífico Tropical en fechas anteriores le ha permitido inferir a los expertos que este evento climatológico estaría a punto de acontecer. Predicciones. Aún es demasiado pronto para determinar cuál será la intensidad del fenómeno, pero los pronósticos de los modelos climáticos estudiados por el equipo de la Organización Meteorológica Mundial afirman que habrá en los próximos meses un calentamiento progresivo en la parte central y oriental del Pacífico Tropical. El niño y la niña son importantes condicionantes de la variabilidad natural de nuestro clima. Si se produce un episodio del niño y aún es pronto para asegurar que así será, este influirá sobre las temperaturas y las precipitaciones y contribuirá a la aparición de sequías o fuertes lluvias en diferentes regiones del mundo. En Guayaquil, Ecuador saludamos al señor Eduardo Zambrano, experto del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Bienvenido a Clímax. En primer lugar, ¿por qué el aumento de las temperaturas de las aguas del mar podría causar un nuevo episodio del fenómeno del niño? Buenas tardes, Harriet. Con respecto a tu pregunta, debo indicarte lo siguiente. ¿Podría desencadenar un fenómeno del niño este incremento porque no es muy frecuente que anomalías tan grandes a nivel subsuperficial se presenten en el Pacífico Ecuatorial? Bueno, esto no se ha venido dando desde hace algunos años, más o menos unos cuatro años atrás que no hemos visto unas anomalías con esta intensidad aquí en el Pacífico Ecuatorial y que en este momento están topando la costa sudamericana. ¿Y cómo se deben preparar las naciones de América Latina para enfrentar dicha situación? Hay claras señales de que podríamos llegar a tener un evento del niño para mediados o finales del presente año. Muchos de los modelos que están simulando en este momento el desarrollo de un evento de naturaleza pues señalan que está en formación actualmente las posibilidades de ocurrencia de un evento. El niño es de alrededor de un 70%. Eso quiere decir que tenemos un 70% de que se produzca un niño, pero así mismo hay que recordar que hay un 30% de que no se dé. Señor Eduardo Zambrano, gracias por estar con nosotros en Clímax. Buenas tardes, Harry. De otro lado, Japón continúa el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima e intenta resolver las fugas radiactivas registradas en los últimos meses. Alerta en Fukushima El gobierno de Japón prosigue sus planes de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima. Según recientes reportes, la accidentada central nuclear de Fukushima generará hasta el próximo 2027 más de 560.000 metros cúbicos de escombros radiactivos, cifra que significa más del doble de lo que ha acumulado desde marzo de 2011. TEPCO, la operadora de la planta, avanza en sus labores de desmantelamiento y tratando de solucionar los problemas del agua contaminada. De esta manera, TEPCO pretende reutilizar o reciclar los materiales que estén menos contaminados y tendría que acabar almacenando unos 160.000 metros cúbicos de escombros. Aún existen muchos desechos generados tras las explosiones en los edificios de los reactores que se mantienen intactos. Cientos de árboles tuvieron que ser talados cerca a la planta para construir los tanques que acumulan las miles de toneladas de agua radiactiva que genera la planta. Por ahora, la operadora prosigue una larga operación que podría prolongarse hasta cuatro décadas para desmantelar la planta tras el fatídico accidente de 2011 después del tsunami terremoto que causó una de las peores crisis nucleares en la historia del mundo. Y sorpresivamente, el gobierno de Canadá decidió dejar de considerar a las ballenas jorobadas como una especie amenazada. Dicha decisión generó controversia. Tras la decisión de las autoridades de Canadá, los reclamos de los ecologistas no se han hecho esperar al considerar que la decisión tiene que ver con el desarrollo de un controvertido proyecto para la construcción de un oleoducto. A raíz de esta acción, el hábitat de los cetáceos ya no estará protegido por la ley. La ballena jorobada había sido oficialmente catalogada como especie amenazada desde el 2005 por un panel de expertos. El nuevo partido democrático, el principal opositor político del gobierno canadiense, afirmó que esa disposición tiene como objetivo satisfacer a la industria petrolera que está interesada en el proyecto de los oleoductos Northern Gateway. Y a continuación, nuestra sección educativa ambiental en Clímax. Con la consigna Los Parques Están Servidos, las autoridades locales de Bogotá con la representación de la Secretaría de Ambiente decidieron unirse a la jornada Picnic por la Tierra, en el marco de la celebración del Día Internacional de Nuestro Planeta. Aquí se congregan los productos de la región y corresponde a la administración pública y a las organizaciones, en este caso a TNC, a FUDIS, garantizar que cuando estos productos lleguen a los hogares, lleguen a las mesas de nuestros hogares, sepan que vienen después de un proceso de muy buenas prácticas, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de recolección, buenas prácticas de distribución y también para que tengamos buenas prácticas de consumo. La iniciativa, liderada por la organización The Nature Conservancy, promueve diversas actividades de yoga, danza, música y literatura durante la cuarta semana de abril. Es un poco la reflexión de demostrarle a la ciudad de Bogotá que detrás de este jugo que me estoy tomando, detrás de cada producto, hay una familia de productores detrás de las montañas, de los cerros tutoriales de Bogotá, en la sabana de Bogotá, produciendo alimentos en forma responsable y detrás de esa familia hay que proteger y creo que también es un logo que coincide con lo que transmite la alcaldía de Bogotá Humana. Este es un informe de Felipe La Verde Salamanca para Clímax de NTN24. La agencia espacial estadounidense NASA, en coordinación con las agencias espaciales de Alemania y Canadá, ensayará combustibles alternativos en algunas aeronaves para ver los efectos de sus emisiones en la atmósfera. La investigación ACCESS-2, prevista durante el mes de mayo, tendrá lugar en el Centro de Investigación de Vuelo en Edwards, California. La iniciativa tiene como objetivo comprender el impacto de las energías alternativas en la aviación. Gracias por su amable compañía. Recuerden que nuestro compromiso es con ustedes y con el medio ambiente. Hasta pronto.